Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas. Iniciamos. De ella, de ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Ya lo ves, por ser mala todo te salió al revés, andas sola y hasta lloras porque no me ves. Y simplemente nada podrá separarme de ti, embelleces todo mi universo, inclusive en la eternidad voy a estar junto a ti. Nuestro amor va más allá del tiempo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera, con el alma entera como quiero yo. Es que encontrarte me cambió la vida, por eso con la vida te quiero pagar. Es que no sabes qué bonito es verte todos los días y encontrarme otra mitad. Encontrarte me cambió la vida. Es nuestro aniversario de hacernos los valientes, aquí estamos sufriendo porque nos falló la suerte, rompimos la promesa. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé. No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios. Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós. Por amor este hombre llora y se vuelve loco. Si el dolor es grande, es más grande la botella, si me miran triste no le digan que es por ella. Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas. Voy a darte mil cartas como se hacía antes, no se me va a olvidar ni una fecha importante. Como te olvido si fuiste mi vida, como te olvido, como te olvido si eres mi aire, como te olvido. Me tienen dos palabras que me convirtieron y hasta por mi hermosa de hacerme el amor. Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito. Hoy voy a olvidarte, querido en que me digas que no valgo la pena. Si tú ya andas con otro eso ya no es mi problema, menos si se ha detalle todo lo que pasó. Con solo tocar su piel, pueden llevarnos al cielo. O tal vez al mismo infierno, pero amarlas es un placer. Me la pusiste dura con esa propuesta de ser tu amante oficial. Bien sabes que tú me encantas. Nada, pensaste que otro te daría lo que yo te daba. Y renunciaste al espacio que tenías en mi cama. Te burlaste de mí, me apartaste de ti. Hoy vuelves fracasada. Y esto de ser la sumisa, la mujer amable. Solo se compró un tequila y empezó a embriagarse. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Esto fue las 15 más norteñitas. La lista más importante de México que transmitimos para ti todos los días a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde por la norteñita MX. Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Hit. ¡Suscríbete al canal!